está usted a punto de ver el excusado podcast marca registrada le advertimos que el contenido de este canal es altamente bajo se le sugiere discreción o no la verdrack no nos importa pero después no diga que no se le avisó ok vamos a empezar pero aquí a la señora selena se le ocurrió se le ocurrió tirar el set la mangonada ese trapeador que más seco que las pelucas de la guerra ya y eso vaya que es seco como es costumbre en este programa quien se va a echar el salmo del día de hoy no venís de la roca me encantó de la roca si sabía solo la tiras al color es a quitarnos la ropa y a ver si tienes de la ropa preciosita a ver esa piedra esto es como se llama es que saben que hoy se hace frío en el set ya empezó a bajar la temperatura en la ciudad de méxico ahora es de ventones con los pechos ahí descubiertos te vas a morir de hipotermia mostrar se me encanta mostrar senos y cosenos se sabe lo sabe la colonia jenny ribera disfrazada mía con el chico y es como usted sale de casa y así es como llega después de la fiesta vamos viendo no de que vienes disfrazada yo de ay bueno no tengo que decir pendejita es lógico les voy a de selena pobre pendeja mira a ver de quién pues dinos está corvazada me canta salome pero sí bebé por favor pero en el tono que es ajá extrañarte no ay dios mío si eres para el musical de rebelde por eso lo cancelaron y que dice que pedro prieto dice es que me sacó del clóset de la prieta william nunca estuviste en el clóset no vamos a inventar las salidas de cada quien donde aparece una amistad de la mía de una marca de las abriduras muy reconocida a una marca de frituras y ahora es dueño de media ciudad y un año de este esa sería la fantasía que te paguen con dinero te compras las papas claro yo sigo teniendo galletas marías ahí yo soy una persona que dejó atrás los excesos los apocos y bebé ahorita me estoy tapando un poco el seno y el otro día en rico club cuando te viste muy amiga de la casa el domingo pasado en la rico club andaba que el domingo pasado fue jenny ribera oye no el domingo pasado sigue sirviendo si sigue si se escucha fri no se oye se se oye me oye me escucha fri ay la fri anda viendo los decibeles mis mollo top diez peleas rica famosa latina oye una en la cinco la de victoria de rosal contra sisi fleitas ya 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 favorita de rica famosa latina la mía la de mayeli con sisi no te me acerques así sí ok ahora cuando la que están en el desayuno en hawaii esa es brutal es mi favorita no pero es que la de este vestido no te lo vas a poner no te lo vas a poner ay dios la de los frijoles oh no la de los frijoles la de los frijoles la de los frijoles oye no oye no la primera trevi la fiesta de la primera parece de los ochenta en este momento que tristeza criticarme tanto y estarme admirando en silencio mi amor parece que la de trevi la primera de la primera temporada si sal de acá perro sal de acá de victoria ahora si ya estuvo suave que ganas de amargarle el momento a victoria es que ganas de amargarle el momento a victoria vamos a hablar vamos a tener un capítulo donde vamos a hablar de rica famosa latina de secreto de villanas oye que empezó la tercera temporada ayer la vimos oye pero sabes que pelea es buena también de rica famosa cuando está la la ex esposa de beto cuevas y que llega elisa tú estás diciendo que solo que le mete un yetazo en la jeta que hasta el diente se abre fue cuando le mandaron a la elisa y se la llevó a la policía no se la llevó a ¿cómo se llamaba la elisa? no ¿cómo se llamaba la esposa de beto cuevas? la güera delgada estela 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 del mora estela del mora estela te mandamos un besito ya esta última y regresamos ¿sabes cuál me da mucho asco? cuando se pelea a Luzelva que le que le parten la piel y que le queda la piel colgando esa estuvo horrible pues quedaban con todo imagínate mana pero pues el dineral que les pagaban yo también ya no es rica famosa latina pero está la última época famosa latina la pervertida que se tomaba fotos porn con su hijo que fue la que tiraron al que Mayeli la tiró del yete ¿no? sí qué fuerte qué fuerte ay me encanta que veamos puro Shakespeare nosotros toda clase de contenido cultural nosotros hablamos de cultura general y bueno tenemos un capítulo más aquí a la pues es que el público la pidió el público la pidió yo vi en los comentarios del capítulo pasado y yo no vi ninguno oye ¿dónde te solicitan más? ¿en YouTube o en Mieleróticos? el Mieleróticos todos los sabemos que en Mieleróticos porque siempre uno tiene la curiosidad de saber cuánto cobrará un chico de la vida galante es la única página como que existe ¿no? sí o sea todo como Scorcio de México y sale Mieleróticos y no pasa de 3.500 hay unos muy guapos hay otros que dicen regálame uno para mi cumple te puedo regalar uno pero chido sí o sea de que vas a yo voy a elegir obvio sí pero de que no solo vas a eh tocaros a todos no pues sí obvio uno de mis sueños es pagarme uno de esos chico la producción te va a pagar un chacar el día de tu cumple me va ciérralo ya lo cerró ¿cuándo es tu cumpleaños? el 8 de enero todos los Scorch están chacales o sea chacales o sea sí pero yo quiero un güero alto así argentino pues ya es que yo siempre he dicho si voy a gastar ya 1.500 mejor le ahorro un poquito más y ya le meto 500 más 2.000 y un modelo rico este chacal está ahí en el teatro Garibaldi por 150 de las mamas no o hay unos que luego son como patricios de estrellas 150 150 de la penicilina para que el otro día hay unos fotos que luego te dicen así de que este no toco no beso no esto no ay pues van a para qué chingados te contratas te rentas si nada más se sientan ahí y tú pues ya si les lames las patas para fingir hacer tu cita en una ida al cine hay muchos en un hotel solo para trato de novios y hay muchos señores existen y está bien porque hay gente que se siente sola y no está no se está juzgando a la gente no yo sí un poco ¿tú pagarías la caricia de alguien? también es fantasía pero también tengo fantasía de que me pague si me pongo así me salgo ok pero 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 yo de puta o sea de que se pare uno en la esquina y me entrepe o sea igual y acordado no porque la pongo a subir a la de un desconocido voy a acabar como la amiga de ya ya eso sí se va a ir perros oye pero o sea nunca ningún tipo te ha dado así un billetillo ah sí sí pero tú quieres propinita propinita pero yo quiero que me digan tú quiero pagar tus servicios ¿cuánto vales maldita perra? ¿y cuándo le cobrarías? no un mil quinientos ah ¿tú qué serías? ¿tú qué serías? pasita activia mira me gustaría es que si me pagan aunque está con el pelo seco así duro se queda duro atrás sí güey se queda duro atrás de quien soy para si aquí en España no piden con permiso yo no sé yo no la llevo este no es que si me pagan sí me gustaría que me que me hagan así su perra es más que mientras me están así me avienten el dinero en la cara así que no vale y se vayan sí y se vayan sin decir me orinen me patien y se vayan wow a mí que me pongan su pie así en la cabeza mientras que yo sea así y me metan el dinero en la boca yo como perro con periódico regresando a mí solo que me amarren que me amarren sí me gustaría que me amarraran esto a mí sí me da miedo güey y ya sabes de que de que tienen las manos acá y te jelen como así como en así ya como correa no me excitaba como como Janari Bloom con Electra Vandergeld en el icónico lip sync donde la pasea lo único icónico que hizo en la temporada lo único chisme fue robado se lo robó a cuéntalo se lo robó en el lip sync de Abba Pocket contra Electra Vandergeld Abba Pocket se dice en Reddit que ella fue la primera que paseó a la perra pero como la querían sacar no pasaron que la paseó porque también hizo el mismo paso y que después Janari dijo pues bueno hace lo mismo y como a Janari si querían que se quedara pues le pusieron el icónico lo del paso de la perra pero Abba ya la había paseado antes y como la producción dijo ay no ya que se vaya a Abba no lo pusieron no pasó el corte final así como lo escucharon fuerte eso leímos en Reddit que es una fuente confiable antes el bandage como que me daba equis el bandage es lo lo del te amarra y que te meten bolas y eso y ahora el otro día es por casualidad el día me salió un video triple x de un hombre muy guapo así como completamente amarrado y lo están como masturbando bebé pero es que me da mucha desesperación que me amarre o sea tendría que ser en un hotel donde sé que si me dejan abandonado grito y la recamadera ven ok ok si porque ahora no es que yo sepa pero me han contado que cuando la persona se va o sea tu acompañante se retira de la habitación para ver si estás todavía respirando o que está pasando ¿me digas de seguridad? sí bueno pues que bueno oye dejarías que te amarraran y te introdujeran un juguetillo mira con alguien que sea lo que le guste y que tenga experiencia así así de que una vez me invitaron a hacer edging que para los que no saben es esto de que te están masturbe y masturbe y hacen que te contengas y no te vengas hasta allá si paras paras de pronto ¿y cómo es eso? después de mucho tiempo es una gran experiencia pero te amarran o sea te agarran el huevo o sea imagínate que estás tú dándote placer y de pronto paras cuando ya vas a punto de terminar paras y lo pues lo vas acumulando y entonces otra vez así como a cinco veces hasta que ya pero bueno hasta que explotas una vez sí lo hice pero oye es demasiado cómo te vienes y ese es un ejercicio porque sí existe que incluso la gente que ha tenido como problemas en la próstata para como rehabilitarla o sea como ya que estás a punto de venirte reparar para que sostengas 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 y después claro porque la próstata ya es si usted no tiene testículos está hasta un poco doloroso wey que fuerte ¿no? pero cuando te vas a venir que se siente como se te hace pero se siente padre no pero ya se siente padre te vienes Dios mío se te antojo perdone pero siempre la aquí de cochinada porque nos encantan las cochinadas vamos empezando parece es lucerito ya parece es lucerito me cares o la mamá que no porque son dos distintas personas a ver pedorrea en este micrófono como lucero es viernes lucero se pedorrea se pedorreó se pedorreó cuando se pedorreó lucerito o lucero madre o hija oye o nieta ¿no? porque la mamá no la mamá de lucero ¿cómo se llama? la señora lucero ¿te acuerdas cuando la mamá de lucero se le inventó el video y le hacía así a su gracia chao chao oye guerra de que vienes de que vienes disfrazada pues yo vengo en drag inspirado de la esposa de chucky vengo con mi marido pero en un look elevado elevado o sea esa muñeca tenía una peluca de esas que brillan sí el mío es unidad no es unidad no voy a mentir esta no es unidad pero es un cabello muy ampón que hechiza mi rostro de varón claro me encanta siempre con tu estilo muy bien me parece increíble que vengas en temática no como la que vino de la roca según ella bebé yo soy fan de tu drag todo drag es válido y yo no dejaré que estas perras te humillen gracias hermana no hay que invalidar ningún tipo de drag a pesar de que tú me humilles perdóname mi acoluchi por hacer la peor mía de la vida pero se hizo lo que se esta mía se comió a Celina chao chao mother poder ser pobre perra oigan que tenemos el día de hoy oigan para ni siquiera nos hemos presentado quien verga eres quien verga eres gracias allá en casa por seguirnos una semana y si usted es nuevo bienvenido bienvenida bienvenida esto es de toilet ya porque aunque usted no lo crea llegamos a Estados Unidos llegamos llegamos a la señal allá la gente mientras estaba todo esto protegiéndose del terrible huracán somos éramos alegría sí éramos alegría dentro de la tormenta ¿cómo te atreves? ¿qué? nada era más alegría dentro de la tormenta ay ya vieron que hay cocodrilos adentro de las ca... ay ya sé güey el otro día es que el algoritmo del tiktok estamos bien pendientes ¿cómo nos vamos? el algoritmo del tiktok me han salido una de osos se meten a mi casa por favor hay que ponerle los mojitos por favor ¿tenemos? no tenemos no tengo me encanta ver videos de osos se meten a mi casa me encuentro a osos en mi garage güey que y no son pornos no vaya a ser no vaya a creer que son pornos no de verdaderos osos de osos grizzly güey genuinos hay uno donde una señora le pega al oso para que se vaya y no se me coma a su perro yo vi uno la señora puede contra el oso de un oso que se mete al coche que abre se abre y se mete y se cierra ¿se acuerdan cuando cuando Poncho asustó a Ponchite de los osos? y si de buenos videos si venía los osos a Ponchite que es no binaria desde pequeño ya Ponchite es no binaria ya con la orientación podemos hablar de que la musa mistral es bien celosa con esta Marie Claire oye si pero porque sabe que no puede competir contra Marie Claire es muy guapa que pedo Marie Claire es muy hermosa Marie Claire perdona si una vez creí que eras con su cuerpo de transexual no en cualquier momento nos quiere posar su cuerpo de transexual guapa preciosa que pedo y yo perdona si una vez creímos que eras trans Marie Claire aún no sigo creyendo y si quieres que deje de creerlo ven y enséñame tus labios menores ya ya no quiero conocer una cuca de dama me voy a volver más chulo que te va a con un poquito menos de pelo es que si quiero conocer un bebé afilado un muleto un muleto para que te va a dañar párate a ver párate párate no nena no 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 chupando doña Lucha bebé ya me hace falta un recorte mejor no te pongas nada bebé mira la mamá de ángel pa' qué se la van a poner se la van a andar bajando es que me hice el depilado láser y me dijeron que no me podía rasurar en una semana y ya llevo una guau güey pues estás muy en tono ¿no eres rubia entonces? de ti es güera de mono negro es güera de mono negro señores pues felices Halloween felices fiestas estamos en una época que nos encanta nos lo encanta nos lo encanta this is halloween this is halloween 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 y empieza la cueva de una botella y es this is halloween no aquí no vamos a robar que ya lo regresaron a televisa nunca lo sacaron bebé lo habían escondido lo habían escondido lo habían escondido como escondieron a Laura Bosso Magda que en paz descanse en su casa de Villa del Carmo y lo sabes preciosa te mandamos un beso Magda al cielo al cielo oye hola yo soy Ángel Santa Cruz yo soy la guerra mera yo y Alea yo soy copillado y esto es el escuzado teorías conspirativas para la gente que está ahí en casita por favor vaya a suscribirse comente comparta y que más activa aquí van a andar apareciendo y así ok vayamos inicio a un choc acabo de dar algo bebé acabo de dar algo pero yo como una camura lo tenía pero nuestro hijite es el hijo de Choc y que es no binario no es no binario él es punta de lanza él caminó para que usted para que Ponchito anduviera porque usted no recordará pero la escena más icónica de Choc y es cuando él le dice papá soy gay y le dice claro que te amo no soy un monstruo nos deja que pensar porque podremos ser asesinos pero nunca homofobos jamás me encanta traemos una gran invitada una invitada de renombre matriarca de matriarcas madre de una dinastía importante madre de una de mis dragas favoritas de drag race de varias de varias es que yo tenía un gran sesgo con suculenta ok y ava pocket ok eran mis favoritas pero te refieres a su hija suculenta a su hija a la hija suculenta tenemos a su madre el día de hoy a su madre Nina de la Fuente pues con ustedes tu madre tu madre tu madre la madre que todos la madre de este país y no es letal la tía Nina de la Fuente ya yo dije aquí un palazo así que me hiciste mi pueblo ¿cómo están? bienvenida muchas gracias gracias por la invitación a la caca que faltaba en estos cursos un pinche mojón todo se mueve mira pero así espectacular qué gusto gracias por venir qué honor tener a una fellow podcastera mega chica de podcast claro ya regresamos ya regresamos el gran podcast al fin ya después de la gran pausa pero es que estaba cabrón o sea entre de que calzón tenía cosas y yo tenía cosas y luego pues la verdad es que estábamos machina endeudadas y todavía no monetizamos tanto así como para que el podcast se pague solo esperemos pronto algún día sobre escuche que nos tire hueso así será y ya se pueda monetizar solo pero pues ahorita estas fechas todavía no entonces ni para pagarle a la productora hija ¿a qué programa se parece? ay me ha ven ay yo te pareces tanto a mí tú no puedes engañarme me encanta sí aquí a cada quien trae su fritura su refresco y todo imagínate ay qué bonito y el que no trae bebida no toma y se chingó ay bebé pues ya te chingaste oye pues super gracias por estar acá nos encanta que hayas aceptado la invitación amor con mucho gusto la miss con genialis si bebé claro que sí qué fuerte bebé qué de simpática no hubieran o sea como que yo decía así como de ay pues ojalá ¿no? sería mono pero pues el día que o sea cuando fue el premio o sea si fue la votación en vivo pues o sea cada quien fuimos y emitimos nuestro voto como derecho a ciudadanas que somos mucha democracia y mucha democracia fue parte no fíjate que la aquí sí voy a decir y la voy a espobilar nomás por mierda la otra zorra mi mi fellow winner la bastarda de Luna Lanzman esa zorra sí sí votó por ella misma y me lo confesó le dije ¿tú por qué votaste manita? me dice yo voto por mi misma mana si hubieras votado por ti hubieras ganado sola ya se hubiera yo ganado sola y yo voté por ella imagínate qué culera pero bueno ya ni modo lo que es tuyo es tuyo lo compartimos muy bien aparte yo con mi gran amiga entonces entonces hay que estar siempre juntas en una en las manos ay tráiganla es bien cotorra ay díganle un día es espectacular yo a ella le compro las pelucas tú y todo México bebé la verdad no hay otro menos esa menos ella no también yo le metí tijera cuidado no se te vaya a clavar un vidrio bebé y aparezca esa era cuando iba empezando eso es un negocio no eso es una verdad fue el primer prototipo de Luna Landsman me encantó con cristal incluido qué bonito oye y qué fue para ti así de rápido estar en todo eso estar en así de rápido rápido porque me dice la producción que hay poco tiempo hay poco tiempo no que estar en todos esos ahora sí que lo más esperado de México que era RuPaul y todo sí de Drag Race y así pues la verdad sí un sueño hecho realidad una gran meta este no niego la cruz de mi parroquia de yo igual la Madraga Ruminosa yo también o sea le tengo mucho agradecimiento y mucho cariño también al proyecto de la Madraga este pero pues Drag Race era así como de una una maravilla y a pesar de que pues la primera como que tuvo sus sus bemoles que te dijera así para que se escuche un poquito más armonioso así para que te digan ¡ay, boom, boom, abrio! entonces no porque hay grandes grandes amigas y grandes competidoras y la verdad es que lo hicieron muy bien muy bien lo hicieron espectacular y Valentina también demás todo increíble ¿no? entonces pues sí fue un sueño cumplido fue algo que también como fue como una validación y una papachualcóloga así como que como de que ¡ay! pues todavía todavía podemos ver más de esta señora muy poquito la verdad pero pues mira ya el haber estado ahí y que haya sido este otro otra palomita a mi carrera y experiencia espectacular y que haya salido galardonada con ese gran tito ¡ay, mega! con el de mis conciertos y digo que yo no me lo esperaba y yo dije ¡ay, si me quieres! ¡Qué emoción! ¡Sí! Navidad ¡Nena, y para que sepas que la maldición termina aquí y ahora este es nuestro episodio número tres y aquí es ¡ay, de madre! ¡ay, de madre! ¡qué terra! ¡ay, de madre! ¡ay, de madre! ¡qué padre ya llegó! ¡me encantó! yo hice a Jordi en Big Brother ¡ay, mi niña! esa no era necesaria ir a Harvard yo la entiendo mira, Liza mucho dinero y mucho todo pero pues Liza es pues panalfabeta ¡ah! 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 pues mira no, yo la quiero mucho de verdad pero pues mira entre señoras y entre comadres nos conocemos ella no terminó ni la secundaria ¿eh? no más como se casó con un marido muy acaudalado por eso se ve como se ve pero que se oye no, no, no no, es que si, si, si si, si son preguntas básicas y esta dinámica usted ya la conoce y si no la conoce es el ¡desapacayo! ¡desapacayo! Sigue haciéndolo, hijo reportar a ver si no estoy en mi casa me encontrarás en o se está hecha en tercera persona ah, no sé que no conté pero yo no sé ¡pues tú no me contestar yo! o sea, si no estás en tu casa ¿dónde estás normalmente? ¡ay! en un bar de mala muerte ¡ay! me encanta a ver tendrás la llave de mi corazón ¿sí? o sea, de tu corazón que alguien te intenta ah, o sea, yo de ti no me imaginas no, de ti de ti o sea, ¿cómo cómo se ganó uno a la llave de tu corazón vaya ¡qué fuerte! con un par de joyas ¡ah! aquí nos ganó ¡ay, la verdad, bebé! ya se dejó de creer en el amor ¡ay, no! estas chingaderas, ¿no? que el amor romántico y que la chis Disney y no, hombre pura, pura madre pura joya pura joya esa después uno la puede ir a empeñar aunque sea y la saca de un apuro y lo sabe se ve bonito que en paz descanse y un día no tenía con qué pagar su taxi y le dejó el amigo de compromiso del esposo que lo había encontrado en una cama con otro ¡traaa! 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 diferentes métodos de pago claro o anillo de más a ver, una red flag una red flag mía este ay, del personaje o de la gente normal de quien yo quiera este a ver, échate uno y uno ¿uno y uno? no, hombre ponle otra lana al cheque no, el tiempo soy como podrán ver soy muy o sea, como que pues como medio México y como todo el mundo o sea, como que sufro de acidad y TDAH y así entonces como que de repente me cuesta machín así de que pues arreglar ver el tiempo o como que medir ciertas cantidades pues o sea, como que luego me dicen así como que tienes media hora y yo ¡ah! claro y media hora pues pues treinta minutos no, no o sí, o sí o dicen tienes cinco días y yo ¡ay! cinco días o luego también me pasa al revés así como de no, es que es en un mes no, es que ya voy tarde ya voy tarde entonces como que esta noción del tiempo y luego así me cuesta la verdad o de los que dicen así de que ay, diez minutos llego al evento diez minutos y ahorita sí, claro y no, hombre y cuarenta y cinco o como es el meme de que yo esperando a que se me haga tarde para apurarme ¡ah, sí! lo soy lo soy y me quedo así de que contemplando a la nada chico y me quedo así de ya mero ya mero y nomás tiene unos pensamientos destructivos, güey así como de a ver, ahorita ¿qué va a pasar? así que horror pero sí yo creo que una de esas y de señor yo creo que ay, el pues también parte de esto el maldito perfeccionismo pero feo pues o sea, de que luego te obsesionas machín con una cosa tiene que salir perfecta y cosas I gotta be perfect y te mueres y te caes entonces así como sí ¿y tú? quiero que nos narres Nina de la Fuente ¿cuál sería tu día perfecto? mi día perfecto ay, bebé empezando un desayuno en el garabato obviamente porque somos de estas señoras que desayunan obviamente entonces aparte el desayuno es mi comida preferida del día lo acompañas con un par dos, que tres cinco, siete mimosas espectacular amor o sea, como así y aparte la medida perfecta es así de champaña un jugo a naranja pintadita pintadita porque pues también el azúcar la resistencia a la indulina tremenda, bebé es un sedado que tiene que dar cuidando de los triglicéridos y la glucosa, bebé entonces que hay una droga que se llama glucosa me parece espectacular pero bueno este muy creativa entonces muy creativa ella de su nombre así porque no se puso un nombre normal así como Sofía Jiménez o Dina de la Fuente o así no, no claro así Juanabalupe algo así terrenal es para que te incomode ay no a mí me choca y las señoras me ponen obras complicadas así Garzón y el hombre no me pronuncia pero bueno termina siendo Garzón exacto le totote esa mija y yo creo que después del desayuno este pues un cigarrito con las amigas un jueguito un shopping y luego después sí, sí, sí luego después fíjate que soy me gusta mucho esto y también lo hago ser muy buena host así como como la corregidora José Ortiz Domínguez que fue lo único que hizo en nuestra historia gran representación femenina de la historia ella fue una gran host entonces ella hosteó ella puso la casa así la conspiración así tienen anticonchas así porque pues querétaro entonces me gusta mucho recibir gente en mi casa o sea como que preparar esto así como que ahí sí eso me fascina y es muy del personaje pues o sea muy de señor así como de así de Mari vente prepárate un no sé qué no sé cuánto porque van a venir las chavas entonces me fascinan ahí le cae la laiza y le cae todo todo el brete hay todo un montón de señores claro señora Ankara sí y ya luego pues ya la plática se tornó un poco más amena luego ya sacas una botanita luego unas copas luego un tequilita luego una ¡Ve! 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 y pues ya no venía cada quien se va a su casa ya bien servida ajá ya bien servida ya bien servida ya bien servida ya perfecto un gran día sería un gran día para mí también la verdad espectacular finalizas me encanta oye y ahorita que dijiste de tu hija este grabas grabas así te tienes que agarrar el coágulo así el gargador ¡Ah! con la epiglótis ¡Ve! 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 y hablando de ella tengo una duda ¿cómo cómo eliges a tus hijas? ¿cómo vas adoptando? me lo sigo preguntando bebé yo no sé bajo qué criterios se eligieron esas dos de verdad bueno esas tres porque son tres zorronas entonces este no creo que tenemos justamente tenemos justamente un episodio en el podcast que hablamos como de familias y así y yo creo que un factor muy importante es uno que si puedas tener una amistad pues o sea si puede haber un vínculo más allá de yo te voy a mentorear o yo te voy a compartir lo que sea algo así y creo que también es una tener claro que tus hijas no es como una relación vertical sino es como algo muy horizontal en la que crecen juntas en la que si yo sé algo y te lo puedo compartir tú también puedes saber algo y compartírmelo así y todas crecemos juntas y todas nos nos echamos la mano como que mutuamente sí es un ganar ganar y juntar o sea como que hacer comunidad pues de una manera un poquito más cercana y todo esto porque luego también se ve el interés se ve el interés luego así como de ciertas muchachitas que como ay yo me quiero poner fulana de la fuente y entonces ay no tú te quieres colgar mamacita entonces sí y quién fue la primera de tus hijas la que llegó a casa la primera fue Androx la primera fue Androx luego Suculenta y luego Garzón es la chiquita es la bebé sí pero ahorita ya la fábrica ya se cerró bebé porque porque también no crean o sea yo sí siento como una responsabilidad muy fuerte de padre o sea porque pues sí luego o sea de que lejos de ser amigas y así o sea como que luego siento que el título como que compromete mucho ¿no? y pasa esto de que ay es hija de Nina o no sé qué o también para algo malo así como ay es hija de Nina entonces no hace nada la sacan a la segunda también puede ser entonces pues como que también o sea prefiero seguir haciendo comunidad con mis amigas con mis hermanas y seguirnos ayudando mutuamente pero pues ya sin títulos porque luego también es complicado se cerró la fábrica se puso se cerró con mis amigas y se lo puso de familia planificada me encantó yo lo doy yo lo doy yo lo doy lo 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 me capacitaron en el frente nacional por la familia un saludo 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 bueno entonces vamos a pasar con nuestro tema el día de hoy estamos en el en el mes de Halloween ¡Juavoli! ¡Feliz Juavoli! ¡Juavoli! Halloween es el mes feliz de los gays más que junio este mes a los gays nos encanta andar bien de pervertidos enseñando todo el culo como uno o dos ¡Ve nomás! ¡Ve eso! ¡Ay no! ¡Ay! ¡Es que me hice la láser y no me puedo rasurar! No te hiciste un brasileño y ahí te hizo reacción amor más ¡Ay no amiga! ¿Cuántos billones de chacos? ¡Qué asco! Se me tocó la humedad esta esa es como la humedad ¡Ya! ¡Ya! Entonces vamos a hablar de vamos a decir la palabra porque esto es para YouTube y YouTube no nos va a censurar desvividores desvividores seriales los desvividores seriales ¡Ay de más! A-S-E-S-I-N-A-S lo dije bien ¡A poco sin venera! ¡No con auditos que la dice en sus audiciones de la más draga que no se sabía súper calibrilística ¡Ay! ¡Ay ya! Estaba complicado también ¡No! Estaba complicado pero pues no te pongas el pie sola no lo puedes decir súper calibrilístico y algo enredoso o te hubiese sido como la otra que se fue que dijo permiso esa fue mi favorita yo la voy a decir ¡Ay! ¡Madre! Yo la entendí te lo juro de que yo dije mana I feel you eso sí yo la quisiera abrazar vente amor vente te invito un pistón platiquemos ¿Qué será de ella? sí güey ¿Qué será de ti? no sé ¿Cómo se llama? Identifícate este no me acuerdo yo tampoco me acuerdo pero lo voy a buscar y lo podemos poner te queremos mucho y todo es posible bueno vamos a hablar de ese tema súper fuerte quedando muy de moda con las series y con los documentales ¿verdad? como que siempre es que no prohibido llama la atención sí como que yo creo que sale así como de dijimos ¡Ay! ¿A quién vamos a hacer? o sea como que hace dos años fue Jeffrey Dahmer Jeffrey Dahmer yo te voy a enseñar este ay yo era que tomas chino en todos lados ¡Ay! 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 Todas las que se juntan en dos son bien peligrosas son mañosas de verdad luego hayan matado gente bebé y entonces así y luego antes fue Ted Bundy y así o sea como que como que siento que agarran y ya lo ponen de moda y ya ahí van los fotos y luego te ponen unos cuerpazos y unas caras y dicen que los hermanos Menéndez si estaban ricos es que y están y están hoy en día es la romantización de o sea como que de los medios quieren poner a la figura del villano en un pedestal y hacerlo ya una figura mediática cuando son escoria pero ojo pero siempre a ver pero ojo siempre bueno ha pasado normalmente porque si nos ponemos a pensar la casa de papel y todo ese tipo de series los villanos pero los villanos güey al final es de que no por favor que se salven y entonces también vuelves o sea obviamente vamos romantizando y vamos poniendo güey de que los villanos son o sea los buenos son los villanos y los malos son los buenos sabes entonces pues es que es la narrativa también del villano encantador pues o sea como que tú dices ay no es que es incomprendido yo lo quiero muchísimo así como de que no sé cuánto en lugar de que o sea como que conectas con el antecedente o con lo que lo llevó a ser villano o villana este y eso es lo que te hace crear este vínculo y luego o sea como que te olvidas o mini mini es la cosa horrible que hizo ¿no? o sea como por ejemplo a mí me pasa mucho con Curela yo digo pobre mujer o sea solamente quería un abrigo pobrecita cómprele su abrigo de perros no sé qué y pues la vieja andaba desollando cachorros eso en la vida real no les pasa como generalmente en la vida real que es como güey es una mierda de persona pero es que pobre güey justo eso les iba a preguntar que si ustedes han visto alguna serie donde hayan empatizado con la persona ay claro güey a mí me pasó que hace poco empatice con Yolanda Saldívar tengo que confesar el documental de claro porque viste el documental de Netflix ¿no? sí, sí, sí y dije y hasta lo subí a historias y dije oigan estoy sintiendo empatía por esta señora sé que lo que hizo está mal pero está tan bien hecho como el hilo de la serie de todo esto y obviamente el director se lleva y también siento que empatizas porque es una viejecitilla sí pues es un poco lo mismo como voy a decir un comentario controversial pero valiente es mucho un poco sí y también o sea como esta reivindicación de quiero conocer el otro lado o sea lo que hace mucho Saskia Niño de Rivera por ejemplo en su podcast de penitenciaria y así o sea como que tú dices güey pobre claro pero es como de güey hizo algo horrible pues o sea que sí ojo el sistema penal y jurídico en nuestro país es podredombre total o sea y sí creo mucho en la reivindicación y las segundas oportunidades la reinserción y todo eso pero luego de repente es como de ay güey pues es que este cabrón o sea el mata putos este y bueno pues este cabrón o sea sí lo que sea y los traumas y todo esto pero pues es una cadena de violencia no hay olvidar que son sociópatas güey y que en la vida real por eso te pueden parecer medio charming que dices ay güey pero cómo puede ser el claro sociópata claramente actúa claramente y es algo que ya traes ahí en tu química pero fíjate que a mí me pasa mucho con la serie yo sé mucho de ver series y obviamente ahorita estoy viviendo vis a vis no, claro vis a mi vida y obviamente hubo una escena donde esta morra que está adentro la protagonista desvive a un vato porque ese vato fue quien desvivió a su papá o sea yo digo güey claro que yo también la vi y obviamente digo güey con mi familia con mi gente jamás en la pérdida y obviamente yo me atrevería también a hacer eso entonces ahí empiezas como también a conectar un poco con el personaje y dices güey claro la comprendo o sea si sabes que quizás está bien o mal o no sé pero empiezas a empatizar con eso ¿sabes dónde me pasa? había una serie que se llama Capadocia que le hizo HBO ay claro y entonces una de las protagonistas era una señora ya grande y pues como que te enamorabas de la viejita pero nunca sabías como el crimen de la viejita y ya hasta como al decimoquinto capítulo que ya estás bien enamorada de la viejita que dices ay la viejita que todos quieren la viejita había matado a los hijos y al esposo ajá era como vuelta de tuerca de pues todo el mundo la ama pero pues güey ella la hace aparte espectacular en estos papeles no me acuerdo cómo se llama la señora pero también el crimen del padre Amaro ya sé también y era la viejita esta que llevaba a abortar a Ana Clás de Talancón y era también Dionisia se llamaba en el padre Amaro y cantaba la limosna se robaba la limosna y luego la limosna no claro bebé y yo ay con las propinas de las hermanas con las propinas de moneditas ya siguiendo como con esta línea de la empatía que luego se puede desarrollar luego también está como un lado extremista que incluso se toca en la serie de Dahmer que empiezan a fanatizar a los asesinos y les envían cartas justo iba justo iba a mencionar que serie muy loca la del señor de los cielos que todas querían ahí ya con Rafael Amaya súper romantizando también ponen a Rafael Amaya que queremos preñe todo de Rafael Amaya Amor mi padre padre santerrimo que me coma todo el coño es un gran hombre si yo si Rafael Amaya en la vida real si yo fuera una damita me dijera quiero cogerte la idea cógeme pero como Aurelio Casillas me encanta ese y aparte hay un personaje también que se llama el colombiano el no sé qué uno pelón delicioso el colombiano no sé que luego lo cambiaron como por lo han cambiado como tres veces pero siempre todo está guapísimo el que era su hermano también se llamaba el chofas el que hacía a Enrique Peña Nieto en la serie que se cogía a su primo hay una al slimp un besote yo la verdad mi mamá y yo un día de que qué estás viendo y yo el secreto atrás de mi mamá tocándome yo no sé las mamás yo no sé las mamás porque también mi madre también o sea mi mamá tiene una vicio por estas narcoseries y ahí ves a la santa señora de unos cincuenta ahí desmenuzando pollo y viendo la narcoserie o sea yo le temo a mi propia madre yo no sé en qué momento me puede decir para que vean al hombre para que vean al hombre vean al hombre vean a la cama no a mi mamá está loca y veía a Criminal Minds también y veía y veía y veía esta madre este otro en CIA o sea todas esas pinches series policiales y mi mamá bueno se las estaba de memoria y así el desollado y yo mamá no bebé nosotros así tenemos que hablar no te voy a andar negando el privilegio bebé pues mira la verdad hablando de Criminal Minds el otro día le estaba platicando a Friné que me acordé que yo quedé trauma dejé de ver Criminal Minds porque había una historia de un asesino serial que los se llevaba a las personas y los convertía en marionetas o sea y los colgaba así le rompía las articulaciones y los tenía como en un y los tenía vivos y vivos que duro y dejé de verlo porque el sueño fue como 10 días o sea estaba muy durio y así está en el top 10 de los capítulos más durios de Criminal Minds de la gente que se dedica eso luego dice por ejemplo este que menciona según yo los paralizaba y solo dejaba que los otros se les movieran oye imagínate es que sí son mentes retorcidas así muy fuertes muy atormentadas muy mentes criminales mentes criminales la mente que fuérate y hay que ir a los parques a casarlos no a las víctimas yo lo pienso y digo güey que tal que un día por defenderme en la calle me quieren hacer algo y meto a alguien imagínate que te gusta la sensación de matar ay no que fuerte no no porque eso ya lo trae ya lo trae una lo maniática y lo así loca y de que le guste tripar cosas pero tú serás capaz ¿eh? como de ya yo eché una cosa en su bebida misteriosamente dice no lo sé este sale volando una mariposa ya y así le ponen así como no pero te digo o sea justo también en el podcast de Badia en leyendas legendarias pues ya ves que ahí es machín asesinos cereales cereales de trix este así de de los popcorn este sucarita deliciosos el piche tigre toño es un asesino de la glucosa los lucky charms cuidado bebé yo no me yo no me rifaba de esos deliciosos pero una muerte lenta y cuando te mochen la pata ahí vas entonces él dice que justamente existe este perfil de los signos de que alguien ya lo trae pues o sea como de que matas a animalitos y de que y de que empiezan o sea como que ciertos patrones de conducta así como que muy antisocial muy retraído muy como de crear como ciertas fantasías o sea pero que lo primero es así de que pues matas al animalito claro y yo tenía un vecinito horrible y yo tenía un vecinito que ahorita ya pues le perdí la pista yo creo que ya de estar hosteando al Moloya de Juarez bebé yo tenía un vecinito yo tenía un vecinito creo que este este niño güey ay no muy retorcido ese chamaco de verdad entonces ese niño cazaba una lagartija entonces nos juntaba a toda la bola de chamaquitos brutos ahí mecos de de pues de la cuadra pues entonces el muchiterío pues y andas ahí jugando pues ahí anda chiroteando el pinche mumuchito y entonces nos juntaba a todos entonces juntaba una lagartija y cobraba así de que dos pesos o un peso no me acuerdo por ver como mataba a la lagartija y ahí nos tienes a toda la bola de pinche chamaquitos mordos viendo la ejecución búrgica la lagartija y cuando era una rata costaba cinco pesos si las mataba en frente y daban todo un show amigas muy fuerte te digo te digo que yo todavía yo nunca no ahorita ya de ser no pues ahorita ya de ser este exterminador por un por un cartón de caguama te dan un subidón a la camioneta imagínate que es travesti así bravo y shomi ya un beso un beso a mi niño yo lo quiero mucho ya si puede ser no sé yo nunca vi la rata yo me quedé en la lagartija me dio para dos pesos me dio para dos pesos y yo dije ay tu cosa te lo horrible mejor me compro un pulparito un pulparito un pulparito una zapancilla a veces me ha pasado mucho que a mí yo sigo mucho ese tipo de serie de asesinos y así de narcoseries porque si digo ay y si un día y si un día te antojo un nuevo trabajo te antojo te antojo de ser la damita de uno de ellos ¿quieres ser la buchona de uno de los señores prefiero tres años de vida restantes pero bien vividos millonaria ay que treinta en la miseria no ya llévame Dios tres de un arco pero la verdad es que rico pero que me pasee y todo y que me agarre las nalgas y caminando en la cama ¿quién es mi puta? claro pero aparte te va a hacer un culote un culote que perro delicioso si todo unos senos bien puestos ay delicioso y puro yus y coturo 5 kilos de extensiones uña del 4 así lipo hd lipo sobre lipo silicón ay no ¿dónde firma uno? ¿dónde firma uno? si la cosa se tocan tres años bien vivida si tres años que treinta en esta miserable vida tienes un silineo que te lo llevas a Gucci así carga las bolsas tú así una serie que te haya impactado de así de que gente que desvive este cría tú eres fan como del tema de los desvividores seriales te llama la atención si me gusta y si me causa amor la verdad si debo confesar que sí pero aprendí también a no glorificarlos o sea si me obsesiona verlos y así pero me obsesiona más como que conocer la historia porque también luego en la pantalla pues al final de cuentas es Hollywood ¿no? entonces como que o le meten o le quitan mucho de lo que fue ¿no? o sea por ejemplo hay un asesino que se llama Albert Fish que yo considero mía así uff sería el favorito ya pero está loco el señor era un viejito este que les mandaba cartas estando en la cárcel a los familiares de sus víctimas y les mandaba cartas así detalladamente de cómo lo este los desvivió a sus parientes así horrible o sea ya estando entampado y así obviamente lo ejecutaron y así la pena de muerte y así entonces cuando lo iban a a freír así el güey no sé qué se hizo en la piel que este creo que se inyectó clavos o agujas no sé qué búsquenlo ahí en casita este se inyectó clavos o agujas o algo así entonces cuando viene la descarga de o sea de equilibrio electrocutario y así el el güey pues tuvo como un fallo y todo eso y fue una ejecución muy fallida pues y dejó o sea así escrito que él era fan del dolor y que el último dolor que iba a sentir era el de la ejecución en la silla ay qué fuerte hay que buscarla sí bebé muy fuerte muy fuerte y bueno obviamente Ted Bondi se me hace un padre también guapísimo pero Ted está loco es que también es un pedo muy cabrón muchos son guapos muchos son guapos pues dicen que es parte del encanto de que por eso están vivos y es parte del modo super and y justamente como tener una fisionomía muy hegemónica hegemónica naranjo hegemónica naranjo los que no hay unos los que no tenían como esa afimición mía también había otras maniobras está el caso del chico este John Wayne que ah el payaso el payaso que pues que tal que conozco a todas amigas te sabes la referencia yo mexicano el monstruo de Itapalapa el caníbal de la guerrera es el de los gays el de los gays o sea los asignos seriales siento que es un tema muy cercano claro amiga porque te puede pasar a uno metrando ahí dando un servicio imagínate pero a ver y el del payaso ¿puedo? para los que no conozcan el caso este pues era un payaso que justo con sus habilidades payasísticas esa era drag el drag no es peligroso si es mucho que lo prohíban para todo el mundo para todo el mundo no dejen contarles cuentos no jamás ya no prohibido entonces con sus habilidades de payaso con su hosteo pues los pues se ganaba como la confianza de sus víctimas y ya después pues 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 pero ¿cuentan modus operandi o? ah pues sí o sea como los desvivía como él era payaso los llevaba a su casa los llevaron y los ocultaba los entretenía un ratito ya los ocultaba o sea sus cuerpos descuartizados en su sótano y así fue como lo cacharon por el olorcito yo creo que lo más difícil esconder el cuerpo pues hay hasta una historia de una drag queen que sale en han escuchado un documental que se llama Paris is Burying hay una una de ellas que se llama Dorian Connie Dorian Connie o Connie Dorian Connie creo es la que sale y que le preguntan así de este where comes from Shade no sé qué y dice Shade comes from Reading Reading came first no sé qué ella o sea que como que era una drag queen de la escena de Nueva York y tenía su departamento en Brooklyn entonces dicen que después de todo el boom de Paris is Burying y el documental y todo esto que mucho tiempo después o sea como que le pues ella no sé si no sé si se desvivió o no sé qué pasó con ella pero en su cuarto o sea como que fueron a inspeccionar su cuarto ella ya fallecida este ella fueron a redesculcar su cuarto y en el closet encontraron una maleta con un cuerpo ahí pudriéndose que de ahí se basaron para la de Pose que pasa y se casó justo ella fue sí bebé pero no es esta maleta porque no peste amiga las drag queens somos así escondedoras de cosas profesionales somos mentirosas profesionales unas mejores que otras entonces yo me acuerdo que yo cuando empecé el drag yo tenía una habilidad para esconder cinco pelucas y tacones así o sea porque en este tiempo estaba con mis papás y entonces yo decía güey ahorita lo voy a esconder y todo eso o sea todo así un cúmulo de vestuario de que ya había estado en la carrera drag de la ciudad de México en la carrera de París todo lo escondía y nunca se me ha dado güey me encanta oye pues sabemos que vas corriendo y tienes prisa gracias por eso tenemos una segunda una segunda entrevista y nos traes algunas de tus hijas el domingo me puse padrísimo tengo un video con tu hija Calzón ya ves con tu y yo quien me haya visto el domingo Enrico no era yo era Patricia una vez más Patricia muchas gracias por acompañarnos gracias a ustedes por la invitación amigas pues ahorita tengo show en el cabaretito pero pues ahí mira cáiganle porque hubo un palero salir este pues ahí consulten la red social porque luego como que las fechas cambian y esto yo no sé cuándo salga que sale dentro de un mes y pues y ahorita y si tengo chihuahua querétaro y ya pasó la chingada entonces pues ahí consulten la red social sígame este arroba ninadeño más la fuente en todas las plataformas en el tos talks en el en el twitter que ahora ya se llama x en el xvideos en el todos lados todo mundo en el youtube amarillo ya viste los tam ya yo ahí tengo mis propios videos yo subiré tocándome con esta peluquita la bonita peluca amor pa todo ahí pa todo ahí yo te he permitido en la viña del señor es que pa todo ahí o sea espérenlo y sigan a nina síganme amigas y pronto y a todas ustedes vean ajá y vean ojalá estuviera vean escuchen ojalá estuviera sobre el podcast y sí obvio que ya regresó entonces muy bien se nos fue se nos fue se nos fue como el año se nos fue como el año se nos vino y se nos fue como varios caballeros de la plataforma sí que solo nos ocupan para venir se nos vino como se venía a mí tío cuando ya como el padre días contigo venía conmigo cuando yo era un pequeño monaguillo y el sacerdote me decía puedes alzar un poco tu falda y yo le decía hasta aquí padre Omar hasta que mi pubertad la cortaba para yo empezar a seducirlo hasta que te decía sube tu pierna al santísimo que las femas son que es broma cristo jesús no mames oigan se tuvo que ir porque entra ya no es que usted no lo va a creer pero se nos detuvo la grabación y lo que usted no vio es que vino yunique kua y la volvió a limitar hablando de desvividores tú tenías algo que decir respecto a ese tema de los desvividores me le desvivieron a la familia yunique kua es una una desvividora serial me atrevo a decir de una que iba tras una familia solamente cumplió su objetivo y después se fue se largó cumplió el objetivo y se largó ella es el clásico ejemplo de una desvividora serial claro con modus operandi modus operandi con alevosía y ventaja como sergio mayer morir en el remake de rebelde el sol iba por vengana en caso de ese remake horrible yo se me toqué porque había escenas un poco eróticas subidas de tono lo único bonito yo voy a aceptar algo a mi me gusta ver series adolescentes porque todas son como de asesinatos y así pero porque hacen unas homoeroteces oye bueno no también hasta tuve elecciones cuando guzmán tenía coito con anna paola en la regadera oye pero la paja de colegas que guzmán que guzmán contra anna paola si en las duchas si le veas el pulito a guzmán oye pues ahorita me van a perdonar pero justo hablando de lo desvivido y todo eso la serie de los menéndez wey la escena del baño que al vato le llega hasta la rodilla la romantización del criminal no usó prótesis yo no pues no estoy con el criminal estoy hablando del actor ok el actor tiene un belgón tiene un bellaco un bellaco un bellaco wendy tú eres la quemada no que cuando me decían wendy carona ya eres mi mamá decía wendy que vara tú eres la quemada no 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 icónica icónica no carina la madre vamos a licenciar de paola le dice yo no me juntaba contigo porque hablé a alguien feo estamos hablando de algo de gente desvivida tenemos pues cada quien trajo alguno de los que quisiéramos hablar su exposición su exposición de escuela de quinto grado aquí vamos a ver qué tan creativas y tan sí cultas cultas yo quisiera platicarles de un caso que déjenme decirles que que ella va a perder porque no es informada ni instruida no ah tenemos que decir que nuestra camarógrafa y parte de la producción es crímen productora y productora asociada estudió desdivisiones estudio desdivisiones ajá todo lo que conlleva todo lo que conlleva exacto yo quiero tocar el tema el peritaje de la tamalera de la portales a ver nina la tamalera que fue tan famoso este caso que incluso en la serie mujeres desvividoras de pedro torres hay un capítulo de maria rojo de maria rojo pues nada es un tema sencillo de la tamalera de la portales resulta que ella pues era una familia baja mexicana y y sufría mucho maltrato baja no clase baja baja como ustedes que ven este programa bola de clase económica baja este ah bueno y sufría mucho maltrato por su esposo hasta que un día dijo hasta aquí no más asco madre y lo desvivió y pues para no hacer el lo pues lo lo para deshacerse del cuerpo lo hizo tamal lo hizo tamal y su tamal si hizo tamal eso no lo hizo también también no lo hizo tamal pero chingas a tu pinche cola déjenle chichifearle las donas a maria jose mejor chichiféenme a mi dona a mi ay no 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 mejor la dota me acuesto con hambre aprovecho estoy en ayuno estoy en ayuno intermitente de 10 días oye yo como jesucristo durante 40 días no probé más que agua mejor ya oye entonces es un tamal y que se vea peña fiel ya y pues ya este pero hizo un tamal y lo vendió no ajá ella era tamalera de profesión y los hizo tamales como cocineras ¿no? ajá y los vendió y la descubrieron porque pues hubo la parte más grande de nuestro cuerpo pues es el tórax no se pudo deshacer de pues del tórax y literal pues tuvo que tirarlo lo echó a la basura lo tuvo que tirar y una ¿real? sí 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 entonces y lo cacharon los basureros no en la serie sí nos pintan que fueron los basureros pero la información que yo busqué es que ella lo tira en los botes de basura de un edificio y la señora de limpieza de otro edificio encuentra la bolsa porque empezó a oler feo entonces ya de ahí pues hizo la acusación obligatoria ante la policía y ya fue que con los estudios de huellas y de todo eso descubrieron que era este señor ahí ya empezaron a interrogar a la señora total que pues dijo que estaba en los tamales porque en mujeres sinas pasa que así como porque te descubrieron ella y dice porque la basura se tardó en pasar sí o sea porque si la basura hubiera pasado el día que él ya le echó no hubiera olido feo ajá exacto y se hubieran llevado el tórax pero como tardó en pasar creo que tres días pues empezó a oler feo sí y los perros empezaron a comer como pues tiraron el bote y lo empezaron a comer y así entonces fue así que se dieron cuenta y usted que nos está viendo pudo haber sido una de las personas que comió pero fue en los 70's ¿no? 70's, 80's por ahí pudo siguen vivos pero si los coció los tamales pues no les hizo daño pues al final es carne eso si tienes uno pues ellos ya saben ¿cómo sabemos? a ver justo aquí fue en los 70's 1971 ¿cuántos tamales están dando aquí? 2, 2, 0 medio medio pero del gordo y ya esa fue la tamalera de la Portales ¿y no mandó a uno? sí a su esposo pues no es serial desvivió ah bueno lo mutea lo mutea el varón que dice si no es serial porque no hubo varios pero pues ajá fue un asesinato o sea ¿desde qué momento dices este desvividor serial serial a ver qué nos diga aquí nuestra productora en serie a partir de dos a partir de dos a partir de dos fue el modus operandi ¿cierto? no eso o sea ya tres puede ser como serial dos no dos no ah todavía ok que no es gratis de las dos ¿quién más quiere echarse uno? me queda honrado pues es que los míos o sea ahorita que estoy porque estoy viendo la serie de esta de los merendes y me voy a vender el documental porque dicen que el documental es mucho mejor que la serie que en la serie están muchas cosas como muy inventadas pero este si me pareció fuerte eso pero la que me parece fuerte el que hizo esta serie fue Ryan Murphy ¿no? que es el mismo de Jeffrey Zama el mismo de Glee del mismo de Glee y de sí American pero yo voy a platicar de la que a mí me tocó casi vivir porque yo en ese tiempo vivía en Monterrey Pepe o sea a mí me tocó esta noticia fuerte y que es el desvividor de cumbres que tampoco es serial pero no pero ajá pues fue muy fuerte sonó muchísimo ok a salida de hoy sigue sonando sí creo que ese es parte de es de los de los casos que más hemos romantizado a ver cuéntalo ¿por qué? cuéntalo bueno porque si usted sabe o no sabe esa persona estaba una madrugada había llegado de fiesta con su novia su novia tenía hermanitos entonces un niño y una niña pequeños estaban en la casa de ella y pasa que según esto lo que él comenta lo que él comenta es que ella sí se llamaba Erika N algo de ciudad en ese momento bueno este y resulta que ella le dijo oye por favor ya no aguanto ya no aguanto ya no aguanto ya no quiero a mis hermanos no sé qué ayúdame a y entonces pues que este güey le ayudó y la chingada pero porque él le pidió eso a esta morra pero según él que esta morra también agarró y o sea que ella fue también la este causante de y al final él fue el único culpable entonces a él lo metieron a la cárcel le dieron pena cadena perpetua sí fue muy sonado en Monterrey pero güey sonadí así cabrón pues fue mundial de hecho sí muy cabrón y este él lo que más me causa es justo esto de romantizar y de porque quieras o no hay muchos que son criminales así y que tienen fans o sea porque es que es de la parte donde justo que siento que es súper la romantización en específico con este caso fue que se casó con una fan se casó con o sea una fan de él iba a la cárcel lo visitaba sí tenía sus visitas con Yugal bueno sus misadís y cosas así este y se casaron y hoy en día tienen hijos y él sigue de que en el tambo y ella afuera con los chamacos pero era una fan sí de hecho creo que está a pocos años de solicitar como es que van a liberación por conducta y todo eso o algo así escuché con Saskia niño de Rivera porque ya lo entrevisto justo con la conducta pasa porque los hermanos que están encerrados ahorita los Meléndez están por salir pero justo porque adentro güey según esto que dan clases de yoga que espirituales que no sé qué pues es como Yolanda Zaldívar que está literal en 2025 ¿por qué es? es porque los metieron porque no pudieron defenderse que fue por defensa propia el delito estaba porque ellos los habían querido matar por interés económico y después de años hubo niños que denunciaron al papá de ellos entonces los menudo entonces van a los menudo la agrupación si es que los manejaba el papá los mencionan en la serie menudo si él los firmó si la primera generación la de John que está al momento de que ellos denunciaron que este señor había abusado sexualmente de ellos la gente comenzó a creerles a ellos que si había podido haber sido en defensa propia pero que justo pasa esta cosa de que obviamente dicen ok seguramente pasó todo el papá pero ellos se han comportado adentro muy bien han trabajado para la comunidad de ahí la chingada y que por eso también estaba un como wey no son malos simplemente fue como el trastorno a todo esto y bla bla por eso mucha gente dice wey pobrecitos y hasta entre hay varia postura y hasta entre ellos los hacían cogerse entre ellos no mames pero es que ellos yo siento que es por esta cosa que ellos si se agarraron un un te necesito wey para sobrevivir para sobrevivir y justo esta cosa de como un enamoramiento wey no o sea siento que no se enamoraron tú sientes que eso fue lo que pintaron en la serie es que yo no conozco del tema de este tema llega un punto donde o sea llega un punto en la serie llega un punto en la serie donde uno de o sea el mayor le empieza a hacer lo que el papá le hacía a él al menor ¿por qué? porque para él era algo muy normal y eso sí es verdad y entonces después que el papá ya se lo hacía el menor ya el otro ya de que no se lo hagas a mi hermano no sé que entonces ahí es donde empieza este pedo pero obviamente wey y hasta la mamá sabía o sea porque literal ella escuchaba como los encerraba y como castigo el papá era de que agáchate y te empieza contar todo ese pedo algo muy criticado de esta serie en particular es que justamente en la narrativa todas las teorías que hubo alrededor de ese caso te las pintan como si hubieran sido reales o sea te ponen la escena ¿sabes? o sea como si se dijo que algún día este wey no se mató una gallina es un ejemplo ¿no? te pone la escena aunque aunque no sea comprobado es como para que tú tomes tu decisión te dramatizaron todas las posibles claro muy fuerte oigan y entonces este y el papá ya murió lo mataron pendeja ay que 20 minutos hablando de que me muero ¿qué es tu luta? no sé por qué no sé por qué me centré con que solo había su mamá ¿sabes? como que me quedé ahí o sea y como mencionaron lo de los menudos como que porque justamente los menudos acaban de hace poco estar como en un en un pedo de un manager justamente entonces yo dije pues ¿cómo? pues es ese bebé ya es ese mismo o sea justo ellos platican ah porque este el menor bueno el actor que interpreta a Eric este fue y se entrevistó con el verdadero a la cárcel ajá eso es ser actor del método sí como también hubo un una en una narcoserie que un actor fue ah pues el señor de los cero Rafael Amaya Rafael Ricardo Quintero está muerto no pero fue ah bueno sí no no fue con con ese vato que está en la cárcel no sé qué mamada el verdadero lo mataron tú estás hablando de cuando Kate del Castillo fue a ver al Chapo con Sean Penn no 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 hubo bueno es que no recuerdo bien pero hubo un actor que interpretó a una a un y fue y se encaró con esa persona con alguien para estudiar le dice ajá sí porque le dijo que me andaba buscando cabrón y ya le dice están mezclando la historia es cuando el chapo le marca a que en el castillo dice que me quieres conocer y la lleva a conocer que lo pongan en los comentarios voy a buscar me lo voy a poner te lo juro no 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 yo mira elegí este caso porque es un caso que yo siento cercano siento que es un caso que podría pasarnos a cualquiera la verdad por el modus operandi de de esta persona ok voy a hablar de el asesino de los gays de San Marrosa el asesino del arco iris y cuál era el otro apodo el matap el sádico el matapu matapu y corría el año del 2005 más o menos en la ciudad de México cuando la calle de Amberes estaba en su pleno apogero apogero fue nuestro Jeffrey Dahmer puedes decir mexicano pero realmente que sí y él se situaba después empezó a salir todo esto acerca de que ay bebé por eso hay que dejar a las drogas ay se me fue el chicharrón una disculpa uno ya no tiene la gente no ay la bonita no y entonces él primero él confesó que lo primero que quería hacer era secuestrar gente para sacar dinero él había pertenecido al ejército le había corrido el ejército por violento pero él pensó que un blanco fácil podrían ser los gays y su modo superante le funcionó porque él decía que él solo iba y se paraba al antro o al bar y que solito se le acercaban y él los invitaba a su casa pero él pues al principio dijo que solo quería secuestrar y que al parecer según él se le pasó la mano con el primero y de ahí se le hizo fácil secuestros que pedía desde 8500 pesos hasta 100 mil pesos o sea solo para salir del apuro pero fueron cuatro los te van a afundar por estarte riendo de fúnelo fúnelo vean sus rayitos aquí es luna es luna te van a afundar por estarte riendo fúnelo fúnelo cancela la funa cancela la funa para que le escupes pues como es pues solo es cancelo te quieres contar acá es que le quiero hacer trenza sí vamos a cambiar a ver ponte de pie enseña los pies a ver enseña tus pies de varón ay ay ya se le atoró hermosa yo te vas a decir tarángel no pero hace para Karina porque estás muy allá sí ajá y entonces amo que estamos en manualidades mientras cuenta y entonces ya me fui ¿qué me quedé? que él él mata ya sabes quién es ay que los secuestraba y los mataba y los llevaba a su apartamento y después él confesó que los empezaba a borcar y los terminaba de desvivir poniéndoles una bolsa de plástico en la cabeza sus cuatro víctimas fueron homosexuales él decía que a él se le acercaban y que el que se le acercaba como para presentarse pues decía pues este rápido me va a decir que sí y se lo llevaba a su casa y ahí los mataba ¿solo sobrevivió uno? ¿o estoy mal? no es que creo que uno sí solo fue al secuestro y los metía en maletas Adol los dejó dentro de maletas en Metro Chavacano no mames o sea ¿de que afuera o en el o de que afuera afuera no o sea dentro de la maleta y así por la maleta y la abrieron y vieron no mames y a otros dos así como en el parque de su colonia y había gente que sí pagó de que 30 mil 40 mil de rescate pero no no los regresaba el hijo de perra su declaración ante la fiscalía dijo le hice un favor a la humanidad porque maté a puro gay sí 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 eso sí lo vi qué terror güey eso está terrible yo creo que también venía de algo él puede decir misa no sé a lo mejor no pero a ver había restos de que sí había tenido intimidad con ellos sí o sea que siento que era un tema también de una homohovia internalizada que a lo mejor después de coger con ellos se sentía tan emocionante claro qué fuerte güey y tenía un cómplice que nunca es que guardaba sus cines ahí sí guardaba sus cines bueno sus cifes de ese oye pero eso sí es muy jeffrey dame son los premios ¿no? y lo más terrible es que tenía un cómplice que nunca atrapa no güey porque eso hasta ahí hay un hombre eso de las maletas se me hace súper fuerte yo aquí tengo el nombre a ver el nombre del cómplice y si usted lo conoce qué fuerte qué fuerte que que en específico él literal es totalmente similar al caso de jeffrey dame que justamente yo traía eso en mi investigación y es tal cual o sea es parecido empezó a tener como este esta homofobia internacionalizada internacionalizada internacional ¿cómo se dice? interiorizado un cómplice internalizado identificado como Juan Enrique Madrid Manuel nunca fue capturado actualmente el sádico cumple su sentencia en la penitenciaría de la ciudad de México en la colonia Santa Marta Catitla donde fue trasladado desde el 2010 después de estar preso en el reclusorio Oriente wow y están nosotros del detenido ajá y marchas que hubo en su momento para en su contra para que lo y quieren desvivirlo ¿no? sí no 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 ¿qué es eso? ¿se puede mostrar? pues es solo como una bolsa de basura ah ya o sea es que los metí en la bolsa y después en la maleta que yo quiero pensar que pues los partían ¿no? o sea no creo que los metí ¿por qué quieres pensar eso? porque pues ¿cómo los metes? pues no lo piensas pues gente flexible ¿qué te? ¿pa' qué? ¿pa' qué? ¿pa' qué? literal fue igualito el caso de Jeffrey Dahmer y ya ves que él igual era su especialidad la gente homosexual no no especialidad no su especialidad pues su target su target pero pues él sí bueno en la investigación que yo realicé realicé ni siquiera el hilo negro porque pues claramente está la serie hay muchos documentales de investigación que 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 aplica bueno es un rumor pero según yo él nunca lo confirmó que practicaba el canibalismo con estos cuerpos el canibal de la cordesca ay sí güey yo no me acuerdo él tenía relaciones con los hombres Jeffrey Dahmer sí comprobadísimo sí era según como lo narran en la serie que no sé si sea tan apegado a la realidad este él empezaba por ligar pues y fue algo que sucedió ¿no? de hecho los ligaba en antros en antros se los llevaba a su casa y como que sucedió que lo que mató al primero y ya se le así como sí y él él ajá él lo que hacía era bueno lo que mencionó del canibalismo fue que él hacía pues el cuerpo lo hacía partes y los metía al congelador entonces tenía coleccionado justo también hacía lo del guardaba partes coleccionaba a mí me pareció súper fuerte el hecho de la maleta la escena de la maleta que va sacándole del hotel güey eso me parece no de su departamento no la de la maleta fue del hotel porque está en un hotel ay sí cierto sí pero no me acuerdo pero del caníbal de Atiza tú yo ya lo conté hablaba yo del payaso sí y pues el de Yunike ya güey las copianches también ellas sí son en serie copianchi ando muy y an hoy desde la tarde voy a leer un pequeño fragmento de esta historia de terror de la vida real el caníbal de Atizapán el mayor feminicida en serie de México cuyo caso llegará a la televisión el hombre 72 años vecino de un barrio en el municipio de Atizapán al norte de Ciudad de México conocía bien a Reina González una mujer de 34 años a la que ayudaba ocasionalmente su negocio es por eso que el 14 de mayo de 2021 parecía normal que González le dijera a su esposo que iría acompañada del señor al centro de Ciudad a rebastacerse de productos para el local pero ese día la mujer desapareció Shala Mendoza tenía un cuarto subterráneo en el que había enterrado al menos a 17 mujeres un niño y un hombre según las investigaciones es el mayor feminicida serial que se conoce hasta la fecha en México tras ser detenido incluso confesó que había comido carne de sus víctimas porque fue bautizado como el caníbal de Atizapán terror el vecino fue un agente originario del estado de Oaxaca llegó a la capital en la década de las 80 se sabe que en el pasado atendió una carnicería en Atizapán pero en años recientes era mejor conocido por su activismo político vecinal promoviendo la mejora del barrio y programas sociales es por eso que los vecinos de su calle han dicho en la prensa que el chino como le decían era buena gente alguien cordial y con disposición de ayudar a los demás sí, literal carismático tienen mucho carisma tienen como esta habilidad de pero güey yo conquista cómo metes a la gente o sea cómo se matas a 17 personas sin que tus vecinos se den cuenta que estás metiendo un cuerpo o alguien vivo y nunca sale pues es que a ver aquí podemos o sea excepto por el guardia de seguridad güey pero aquí no te das cuenta no te das cuenta podrías meter aquí o sea güey no es como que los vecinos anden afuera no te das cuenta no te das cuenta ni que fueras una casa ay no que fuerte pues vamos a ir al escujuego ¿no? al escujuego el escujuego de esta tarde ahí por acá y este escujuego nos lo preparó nuestra criminóloga productora brine esto es el escujuego bueno el escujuego de esta noche consiste de algo muy simple muy dinámico y muy ad hoc al tema bueno vamos a leer diferentes relatos y nosotros tenemos que adivinar si este relato es real o si es ficción entonces pues comenzamos con el primero que dice así ok ¿quién empieza? yo si quiere tú si quiere dale el cirujano nocturno un médico muy respetado de una pequeña ciudad comenzó a ser investigado después de que varios pacientes fallecieran durante cirugías simples se descubrió que él había desarrollado una obsesión por perfeccionar a sus pacientes practicando cirugías innecesarias mientras estaban inconscientes fue arrestado tras ser descubierto realizar una amputación sin permiso real o ficción siento que esto es real eso es ficción ficción siento que es real pero como de los años 1800 no, ficción ficción, ¿tú? yo digo que es real ok ¡ah! mi modísimo porque me suena y justamente quiero que vean esta ahí está con esa partida ah no porque va para todo no, está bien este ¿qué? y va a decir algo deja el celular espérame pendejo este ¿qué? ¡ah! me sonó mucho a la de sí ya se acuerdo la de buena enfermera sí justamente solo que él lo que hacía este güey era que les aplicaba la eutanasia sí y aunque no la necesitaran entonces los no, pues nadie bueno, la eutanasia si hay una persona que la bueno, sí si hay en otro país ¿sí? ¿sí? la de pero me sonó a esto ajá me sonó a esto entonces como que lo hile con ello y dije no me está hablando de un médico pero el otro era un enfermero entonces dije por eso es falsa a mí me tocó la siguiente hice el vampiro de Nueva Orleans un hombre que se hacía pasar por músico y frecuentaba los clubes de Nueva Orleans en los años 90 engañaba a sus víctimas llevándolas a sus apartamentos donde les extraía la sangre y afirmaba que deber y afirmaba que beberla lo mantenía joven cuando fue arrestado dijo que tenía más de 200 años esto es real real siento que es real yo voy a decir que es fake es que hay una película hay algo que pasó en Nueva Orleans y fue algo de crímenes entonces por eso yo creo que era el que estaba basado el de American Horror Story que fue el cobre en el que es músico que se coge a la la mujer araña una trabajadora sexual que se convirtió en asesina en serie en los Estados Unidos ya lo contaron ahorita mató a siete hombres entre 1989 y 1990 alegando que lo hizo en defensa propia se les ofrecía sexualmente subía sus autos los mataba a tiros no uno sino varios les robaba todo lo que llevaban encima y tiraba sus cuerpos cerca de la ruta la ruta es el freeway este es de verdad si verdad yo también creo que también es de verdad y según yo este está basado en la obra de El beso de la mujer araña no no en cual está basado está basado en una asesina real es un asesino es hombre la la transicionó es un asesino que le gusta de una obra de una historia si pero ajá justo ahí va veniste a inventar tu dato curioso por verte culta puta pero pero el dato curioso pero el que está el beso de la mujer araña pero el que está inspirado si es de un hombre homosexual que justamente aurora que es la la mujer es su alter ego de cuando él se sentía femenino quiero que vean la cara de ella dato curioso el beso de la mujer pero pero solo porque para que usted está aquí si no si me hubiese creído si ya sabemos que eres una falsa inventada que miente por ya ok vas y se llamaba Aileen Wuornos 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 ok el asesino del campus uno de los asesinos en serie más conocidos de Estados Unidos entre 1974 y 1978 el hombre secuestró agredió y mató a varias mujeres jóvenes su encanto y apariencia lo ayudaban a atraer a sus víctimas fue condenado y ejecutado en 1989 1929 verdadero espera siento que esto puede ser verdadero yo voy a decir que es fake el asesino del campus lo hubieran puesto de una forma falsa no mames Ted Bundy río ah es Ted Bundy si que perra la Ted Bundy no la identifiqué ya podría participar en quien es la el estrangulado del lago en un pequeño pueblo costero varias personas desaparecieron después de acudir a pescar en un lago local todos los cuerpos fueron encontrados flotando con cuerdas alrededor de sus cuellos y se descubrió que un ex marinero que había perdido a su familia en el lago era el responsable no esto si me suena medio fake la verdad yo creo que es puede ser fake de un buen libro de un buen libro basándome en el ritmo que hemos llevado llevamos fake fake real real sigue fake fake this is fake es una serie fake fake desciframos el sistema we crack the code el cirujano nocturno aparte los nombres son feos ya sé el siguiente nada nada ya sé terminamos la escupuera chingas un maldito la bruja acabamos vaya vaya tacubaya ay no 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 pa' qué no vienes asustada una pendeja si me la querías coger cuando me toro ay jamás ay se me atoró la peluca ya oigan este pues principalmente este capítulo y de verdad es fuera de 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 Y si usted como nosotros Su sueño es ser un gran podcastero De renombre, tener videos Gran editados y que la fama Toque a su puerta Acuda a Gente Bonita Agency Ellos son de calidad Y todos los días estarán dispuestos A ayudarle en sus ediciones Publicidad, videos Es el de cabecera de varias Podcasteras que hoy por hoy están En la cima del éxito Somos Gente Bonita Agency, comunícate Me encantó, me encantó ¿Ese es el descuento? No Primero que me caigan seguidores Que no ha caído uno solo Que está pasando Y después de esta publicidad Si quiero que tengamos Un poco de tema en serio Fuera del tema De todos estos Desdivididores y así Tengan mucho cuidado donde anden Tengan cuidado Siempre ya lo dijimos En otro capítulo Manten la ubicación En tiempo real De verdad A veces Tomamos en broma Como toda Tomamos en broma Como todas esas cosas Pero sí Hay que cuidarnos Hay que cuidar A los nuestros Y pues ojo Siempre donde anden Siempre Siempre No saben los desconocidos Todo es broma Hasta que yo les podía contar Me carnastearon Y no creían Tenemos un amigo cercano Que se fueron unas desconocidas Y ahí lo dejaron todo pasado En el hotel No sean tal A mí no me va a pasar Porque todos somos No me va a pasar Hasta que nos pase Alguien por ahí me dijo Que dentro de llevarse la vida Con ligereza También hay que meterle Un poquito de cabeza Para nuestras acciones Claro Así es Entonces después de este bonito Cierre de corazón Y mente Señores Yo soy Ia Leal Yo soy La Guerra Mera Yo soy Ángel Santa Cruz Yo soy Juan Pillado Y yo soy Marta Figueroa ¡Ya! ¡Y esto fue El excusado! Muchas gracias Vamos a echar una Mera Mera Sí La Guerra Que comence la guerra Lista para atacar ¡Suscríbete al canal!